Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Regresamos con muchísimo gusto poniendo a su disposición la línea telefónica 364-5643, soy Laura Gonsen y le vamos a hacer una cordial invitación el día de hoy porque si usted tiene aspiraciones en este momento que debemos de ser competitivos, que debemos de estar capacitados, que es la mejor herramienta para salir adelante y tiene aspiraciones para seguir pues un posgrado, yo me atrevería a decirle que esta es una extraordinaria opción, además de interesante, porque vamos a hablar de la especialidad en criminalística. Para hablarnos al respecto, nos hace el favor de acompañarnos el doctor Samuel Lava, quien es coordinador académico de la Universidad Interamericana. ¿Cómo está doctor? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Gracias a ti, Laura Gonsen. De igual manera agradezco la visita del maestro Humberto Serrano, coordinador administrativo de la Universidad Interamericana. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy amable, gracias. Buenas tardes. Te agradezco muchísimo que nos hagas el favor de acompañarnos y Samuel, de veras me da mucho gusto saludarte. Platícanos de esta especialidad en criminalística. Bueno, en primer lugar yo creo que vale la pena hacer el siguiente comentario. Hoy por hoy la criminalística es un área interesante y para mí un factor importante en una procuraduría, en el derecho penal, por ejemplo, y un factor importante para la investigación de lo que es el delito. Es importante esta especialidad porque también hoy por hoy con los juicios orales es un reclamo el que el perito debe estar acreditado, al igual que si ingresa a trabajar a la procuraduría. Es que Samuel, perdóname la interrupción, pero de un perito puede depender la vida de una persona. Estoy hablando que él puede avalar sin duda la justificación de un delito o la integración de un delito. Claro que sí. Por eso al inicio de mi intervención yo dije que el criminalista juega un papel importante. Por supuesto. Para mí es la pieza clave en la investigación de un delito. La esencia total, ¿no? Porque es el que avala precisamente si existe o no existe y estamos hablando de los diferentes rubros. En este sentido, maestro Humberto Serrano, coordinador administrativo de la Universidad Interamericana, ¿cuándo empieza? ¿Cuáles son los cursos que se van a impartir? ¿Quiénes participan? Ok. Arrancamos este próximo viernes. Ah, ya estamos. Este viernes. Obviamente dedicado para personas que están ya trabajando, ya son licenciados, que estamos hablando viernes en la tarde, sábado y domingo tal vez. Exactamente. Estaremos trabajando los sábados en dos horarios, de 4 a 6 y de 6 a 8. Y los sábados, tres módulos más, de 8 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 2 de la tarde. ¿Cuánto dura? Tres semestres. ¿Qué necesitamos para participar? Para participar, muchas ganas, deseos de seguirse operando y creciendo, como atinadamente lo comentabas. Necesitamos título y cédula profesional, si todavía no lo tienen, cuando menos la carta de pasante, porque es un estudio de especialidad equivalente a posgrado, que implica que al término de la carrera obtengas un certificado como especialista en criminalística y por ende la cédula profesional para poder ejercer como tal. Puede ser que resulte muy evidente la pregunta que voy a hacer, o muy obvia, incluso hasta tonta, pero ¿de qué me sirve tener una especialidad en criminalística? Para poder participar de forma eficiente, con calidad, dentro de los juicios de todos los rubros. ¿Por qué es necesario eso aquí en el Estado de Morelos? Porque no tenemos peritos certificados, no tenemos peritos. Eso me sonó extraordinariamente increíble. No hay peritos calificados. No, fíjate que los pocos peritos que ejercen en el Estado de Morelos con estudios, la mayoría solo son de carácter técnico y los han obtenido en algunas instituciones de formación. En algunos casos sí los hay del Instituto Nacional de Ciencias Penales o del Instituto de Formación propio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es decir, con todo respeto para los peritos, en este momento muchos de los juicios se encuentran en manos de gente que no se encuentra perfectamente capacitada. Es por eso que estamos ofreciendo esta especialidad en criminalística. Doctor Samuel Nava, ¿cuáles son las materias y quiénes las imparten? Bueno, las materias que se van a llevar en el curso, van a ser de derecho penal, va a haber materias de criminalística, química forense, medicina legal, odontología forense, va a haber también en el ámbito de medicina del trabajo, va a haber también en fotografía, va a haber de identificación, de grafoscopía, dactiloscopía, etc. Muy completo, ¿no? Claro, es todas las vertientes que integran a lo que es la criminalística. ¿A quién convocamos? Convocamos, en primer lugar, a mí me gustaría que fueran los peritos que tienen el grado académico de la licenciatura de la Procuraduría, del Tribunal Superior de Justicia, los abogados, principalmente aquellos que ejercen el derecho penal, los psicólogos también pueden intervenir, los odontólogos. Sería extraordinario que participaran porque se requiere, sin duda, para un buen peritaje, en un juicio del cual estamos haciendo referencia, pues sea transparente, como debe de ser. Samuel, había un punto muy importante que habíamos tratado, que es el que respecta los juicios orales, donde requiere, es urgente que haya competencia al respecto. En los juicios orales ya están pidiendo la acreditación para poder emitir la opinión. Esto quiere decir que el perito va a tener que demostrar, no nomás su experiencia, sino acreditar sus estudios. Y esto es muy importante. La criminalística, antaño, era algo que se aprendía solamente y por eso daban a más diplomados. Pero hoy la exigencia es ya acreditarse como especialidad. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva a dar una opinión más apegada a una realidad técnico-científico. Y esto beneficia a ambas partes. Me refiero a quien ha incurrido en una falta administrativa y también a quien procura y administra justicia. Lo cual nos parece que va a satisfacer una necesidad enorme que se tiene aquí en el Estado de Morelos de ser competitivos en este rubro. Y estamos hablando, por supuesto, de la especialidad en criminalística. ¿Dónde se pueden inscribir, Humberto Serrano, coordinador administrativo? ¿Dónde se pueden inscribir aquellas personas interesadas, requisitos, formas? Con todo gusto. La inscripción es directamente en la Universidad Interamericana, calle de la Luz, número 8, colonia Chapultepec, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tenemos informes, quien los requiera, en el teléfono 315-8001. Estamos desde las 7.30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y los requisitos básicos que deben de presentar, una solicitud de inscripción, hecha de puño y letra, si es posible. Su constancia, obviamente, de estudios, que sería su título profesional o su certificado profesional. Su cédula profesional y su acta de nacimiento. Estamos a tiempo, por supuesto. Sí, doctor. Otro punto también yo creo que importante son los ayuntamientos. Tienen jurídico, tienen policía municipal. Ay, sí. Y de nada sirve, le digo con mucho respeto, que a un policía le den su kit, porque ahora con la nueva Unidad de Judiciales, ellos intervienen directamente en esto. Si les doy un kit a un policía, pues no les doy el cómo tienen que trabajar esa herramienta, pero si yo capacito a mis cuerpos jurídicos, no nomás en el ámbito netamente jurídico del derecho penal, sino también en esto, va a beneficiar porque lo puede hacer en cascada con el resto de la corporación. Es un mundo competitivo y se necesita estar capacitado para salir adelante y afortunadamente la Universidad Interamericana está ofreciendo esto que puede ser una opción excelente para salir adelante. Muchísimas gracias al doctor Samuel Nava, coordinador académico, y al maestro Humberto Serrano, coordinador administrativo. Continuamos con ustedes. Con esto concluimos. Pepe, muchas gracias. Gracias a ti, Teodoro, y gracias a usted que fue a la Argentina en acompañarnos, y permitirnos ser la fuente primigenia de información. Hasta mañana. Si llegamos con algo de información, mañana temprano tendré la oportunidad de compartirla con usted. Igualmente, gracias a todo el equipo, Nelly Curiel, Josué Sánchez, Eduardo Sánchez, Cristina Orihuela, y Nayeli Rivera, cada uno en su función. Servidor, Teodoro Renteria Villa, le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a los hombres y a los pueblos. Está usted enterado, le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese, con Teodoro Renteria, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total.